La moda de traer a la actualidad modelos antiguos tiene muchas caras, desde marcas que resucitan directamente sus clásicos a terceras partes que, reinventan, los mismos y les dan su toque. Este es el caso del su diseño combina modernidad y carácter retro, consiguiendo un conjunto elegante y estilizado cuyos detalles varían según el acabado elegido. El toque moderno del modelo también viene por detalles tecnológicos como la presencia de cámaras en lugar de retrovisores que proyectan sus imágenes en la base interior de los pilares A. A esto se suma otra cámara a modo de retrovisor central o un cuadro de instrumentos digital de 6 pulgadas. El homenaje a Lotus está presente además en el apartado mecánico, pues el Type 62 A2 toma la base de un todo esto, sumado a un peso de solo mil kilos. Chasis monocasco, subchasis trasero hecho a medida, adelanta unas prestaciones interesantes, aunque no se han confirmado aún, solo se van a fabricar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!